punto ar, eco ya punto com punto ar. Conectate con nosotros. Línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte. A vos, sí, a vos que estás ahí, en el regreso de un día largo y complicado. Quédate con nosotros, tenemos noticias y buena música, y te aseguro que mañana te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Muy buenas tardes. Hoy tengo que hacer el editorial hablando de varios temas, no de uno solo. Vamos a empezar por los que me preocupan, aunque quizás no sean los que más relevancia tienen. La primera, para ya darle un cierre asunto. La señora Bonafini ya queda claro que hizo lo que se le cantó, ¿no? Porque después de todas las vueltas, la guardia de corps, que le armaron un montón de políticos provocando directamente, tratando de provocar una situación violenta, después de su viaje a Mar del Plata, lo cual fue pasarle la mano por la cara a la ciudadanía, no al juez. El juez que se haga cargo de lo que hace y punto. Cuando se accede a tomar la declaración, le van a tomar declaración, se niega a declarar. Es lo más parecido a pasarse la república por sus partes que se me ocurre. La señora de Bonafini realmente ha perdido todo mi respeto. El juez está a punto de hacerlo y me parece muy triste para la justicia. Me parece muy triste para el resto de los ciudadanos y cualquiera podría pensar que, por analogía, todo el mundo podría hacer lo mismo, ¿no? Porque con qué autoridad moral te van a decir, ah no, vos sí vas preso y la señora de Bonafini que se la pasa predicando muerte, se quedaron más tranquila. Y no me vengan a vender que es una viejita dulce. Segundo tema, el animal de cordera. Un animal insalvable. Y te invito a que lo pienses de la siguiente forma. Hay algo que es determinante para darte cuenta la gravedad de lo que dijo Cordera y es si tenés o no una hija mujer. Porque eso quizás te haga sentir más en carne propia la gravedad de lo que dijo este degenerado. Pensar en violentar a una mujer para tener sexo solamente cabe en una mente enferma. No hay ningún tipo de razonamiento distinto que sea aceptable. Solo una mente enferma puede declarar lo que declaró Gustavo Cordera. En cuanto a la escuela de periodismo TEA, lamento profundamente, se han formado excelentes profesionales, tienen un muy buen cuerpo profesional, pero quiero explicarles algo muchachos, a ver si nos ponemos de acuerdo. No existe el secreto profesional cuando se habla de este tipo de cosas. No existe secreto profesional cuando hay apología de un delito tan grave como es la violación con tanta liviandad. El alumno que circuló el audio lo felicito, lo felicito por su coraje. Y si esto le cuesta que lo echen de TEA, espero que sea bienvenido en cualquier otra escuela de periodismo que tenga claro cuáles son los límites. No puede haber un código interno de una escuela de periodismo que esté por encima del derecho inalienable del resguardo de la intimidad y la integridad física de cualquier mujer. Y muchísimo menos si estamos hablando de menores de edad, que son chicas que más allá que sean muy modernas, que se saquen fotos provocativas, que vos puedas decirme que hacen una vida muy disipada, eran nenas hace 10 minutos. Hace 10 minutos eran nenas. Si vos tenés hoy una nena de 10, 11, 12 años, está a 3 años o 4 que venga un degenerado como Gustavo Cordera y piense que es válido violarla. Él habla de que quieren ser violadas, dice en un momento de su declaración. Yo le recuerdo a él, que es un pesado bárbaro, un rocker, un tipo que rompe convenciones, que es otra cosa la que le rompen a los violadores cuando entran en la cárcel, porque hasta en la cárcel los violadores tienen un trato denigrante. Fijate que loco, ¿no? Ni en la cárcel se acepta a un violador. Y el tipo lo dice abiertamente. Lamento que la escuela TEA de periodismo no haya salido rápidamente, no solamente a difundir estas declaraciones, sino a hacer una denuncia por apología del delito, y que después decidiese la justicia. Que después decidiese la justicia. Porque este tipo de cosas son las que en una república de verdad se tratan en la justicia. Y si el señor hubiese hecho esto mismo en algunos otros países que tienen un poquito más de respeto por el derecho, la ley y la justicia, en este momento estaría o detenido, o libre bajo confianza, o con un porvenir lleno de declaraciones para tratar de aclarar algo que no va a poder aclarar nunca por más declaraciones que haga. En lo que a mí respecta, el señor Gustavo Cordera es un individuo deplorable, inaceptable, y ese tipo de declaraciones, las haga desde donde las haga, aún suponiendo, desconozco cuál es su vida, si tiene algún tipo de adicción no, no. Solamente son atribuibles a una mente enferma. O necesita un tratamiento o necesita no cometer excesos para empezar a pensar con más claridad. Lamento por las mujeres, lamento por los padres, lamento por las chicas, que son niñas que pueden ser víctimas de tipos como este. Y hablando de niños, ahora voy a la parte que me parecía central de mi editorial, pero no podía dejar pasar los otros dos temas que son emergentes, inexcusables de esta realidad de todos los días. Hoy a la mañana estaba hablando con uno de mis chiquitos, y estábamos hablando de jugar, ¿no? Vino al colegio en mediodía, vino a almorzar, estaba jugando con la pelota. Cuando no juega con Ramiro, con mi hijo mayor, a la noche, pobre se aburre, entonces estaba en el garage pegándole la pelota, pegándole la pelota, le pegaba la pared, en un momento me dice, ¿me pateas? Sí, dale, le pateo algunos tiros para que los atajara. Y yo lo miraba tan chiquito, ¿no? Y decía, tiene nueve años. A los nueve años, ¿qué hacía yo? A los nueve años vivía en Mar del Plata. Estaba en cuarto grado, vivía en Mar del Plata, en una zona muy linda, y jugaba al fútbol en la calle. Iba solo al colegio, tenía que caminar 12, 14 cuadras para ir al colegio, y volvía solo del colegio. Mi hermana María Luz, que iba un año después que yo, venía conmigo, o sea, yo cuidaba a mi hermana, y veníamos, íbamos y volvíamos solos caminando del colegio. Nos íbamos con los carritos de Rulemanes a la Loma, a la zona de la Torre del Agua, para aquellos que conocen Mar del Plata, la Torre del Agua es un lugar muy lindo y vale la pena visitarla, está muy bien conservada, y nos tirábamos por esas calles que tienen una pendiente increíble, y en cada esquina se ponía uno de los chiquitos de nuestro grupo, porque los chicos no son tontos, a mirar que no viniera ningún auto. Te imaginas que en invierno, en Mar del Plata, hace casi 50 años, no venía ningún auto, no pasaba nada. Jugábamos en la calle con los autitos rellenos con masilla, con una cucharita, adelante. Jugábamos al fútbol, jugábamos a la escondida, y al atardecer, todavía estábamos jugando en la calle, y cuando llegaba el verano, estábamos todos felices, porque podíamos jugar hasta más tarde con nuestros amigos, y nuestros padres estaban tranquilos, andábamos en bicicleta por la calle, nos movíamos con absoluta libertad por todos lados. Entonces, claro, yo se lo contaba al nene hoy, y él me decía, pero, pero ¿cómo hacían? Claro, a él no le entra en la cabeza que un nene de esa edad puede estar solo en la calle. No, no lo puede creer, no lo puede creer, para él es surrealismo. Entonces yo le decía, bueno, ¿viste tu primo que vive en un barrio privado? Que él puede jugar en la calle, andar en bicicleta, y se va hasta la plaza, el barrio, y vuelve. Bueno, eso era así. Pero no era solamente Mar del Plata, porque cuando venía yo a Buenos Aires a visitar a mis primos, también podía ir a hacer las compras, moverme por la calle, ya fuese en Flores, en Villaluro, o donde fuese. A los 11 años me mudé, nos mudamos, mi familia, a Ramos Mejía. Mi padre nos hizo socios de un club, del Club Estudiantil Porteño, un club que voy a llevar siempre en mi corazón, porque lo quise mucho, realmente la pasé muy bien. Estudiantil Porteño quedaba de mi casa aproximadamente a unas nueve cuadras. Había que caminar por la avenida Gaona, entrar un par de calles para adentro. Iba solo y volvía solo del club. A los 12 años, a los 13 años, a los 14, y si ya se hacía de noche y no había vuelto a casa, me comía una bronca de mi viejo. Pero me comía una bronca de mi viejo más que nada por haber roto una regla de que al atardecer había que estar en casa cuando uno era chico. O sea, uno podía estar en la calle. ¿Vos dejarías hoy un chico de 8, 9, 10, 11 años solo en la calle? En cualquier calle de esta ciudad de Buenos Aires o de cualquier ciudad del interior que antes eran seguras y ahora ya no. ¿Qué pasó con esas infancias que tuvimos nosotros? ¿Qué es lo que hubo en el medio, en la Argentina y en el mundo? Que los chicos empezaron a hacer una cosa que se dejó de respetar, que dejaron de ser sagrados. Hubo un cambio cultural, hubo una pérdida de valores, nos comió la cabeza el egoísmo. Pero uno puede decir, bueno, lo que pasa en el resto del mundo, que hay lugares donde todavía hay seguridad, lo que pasa en el resto del mundo puede no preocuparme, me preocupa mi pago chico. Y mi pago chico es la República Argentina, no es solamente el lugar donde vivo actualmente. Los chicos de Argentina se perdieron algo que nosotros tuvimos y no fuimos capaces de conservar. Y yo decía, ¿de quién fue la culpa? Porque pensaba, si pude hacer esto hasta hace cuarenta y pico de años, ¿qué pasó en estos últimos cuarenta y pico de años? Que creció la delincuencia, creció la violencia en la Comisión de Delitos, creció la inoperancia y la corrupción policial. ¿Y sabés qué es lo que yo encuentro como común denominador? La inoperancia de los políticos. Porque no existe policía corrupta cuando los políticos no quieren que la haya. La corrupción policial es un resultado de la política, no otra cosa. La provincia de Buenos Aires toda la vida tuvo corrupción en sus filas policiales y recaudación piramidal, pero no se cortaba la recaudación en el jefe de policía. Es muy fácil decir eso, pero no era así. Porque también recaudaban para campañas políticas de tipos que cuando ganaban le debían favores a la policía. La misma policía que le hacía favores a ellos cuando venían los momentos de elecciones. Las olas repentinas de delitos que suceden en algunas zonas cuando hace falta voltear a un comisario para poner a otro. ¿Cuántas cosas que tienen poco que ver con la ingenuidad, con la inocencia y con los valores en que uno creía? Y da bronca, ¿sabes? Porque todo eso que fuimos perdiendo es muy difícil de recuperar. Y yo veo que los políticos miran para otro lado. Cuando comencé a hacer periodismo radial, allá por el año 2000, cuando hacía entrevistas a un político, sobre todo cuando venían épocas de elecciones, yo tenía dos preguntas que eran preguntas gatillo. ¿Cuáles son sus planes para los ancianos? ¿Y cuáles son sus planes para los niños? La realidad, la absoluta realidad, es que todos hacían agua. Con los ancianos, más o menos, te respondían siempre con temas del PAM y de ANSES, pero con los niños, era cri-cric, cri-cric. Porque no tenían idea de lo que le estábamos hablando, porque en realidad ellos pensaban que los niños son una cosa que crece sola. Y que solamente requiere que lo cuiden los padres. Y que el Estado está liberado de esa obligación, de criar y cuidar la infancia. Parece que el Estado no tuviera nada que ver con cuidar a los chicos. Y no podía dejar de pensar en la Mar del Plata de mi infancia. Una ciudad que amo, que añoro, que disfruto cada vez que voy, que me trae increíbles recuerdos. Pero eso encadenado a una infancia feliz. Que tuvo cada uno de los tipos de mi edad, de amigotes que yo tengo, que cada uno recuerda un lugar donde jugaban con una pelota pulpo, un potrero donde se juntaban a jugar, un lugar donde corrían. Y el poder andar por la calle con libertad. Y yo no pude hacer eso con mis hijos. No pude darles a mis hijos esa libertad. Solo pude contarles. Caminar por Mar del Plata y decirle, acá me tiraba con el carrito, acá jugábamos al fútbol, por acá estaba la escuela, en otra época la escuela estaba en tal lado. Contarles. Contarles como si les estuviera contando un cuento. Porque es imposible, imposible recuperar eso que perdimos nosotros, los boludos grandotes, que somos responsables por este país en este momento, para nuestros hijos. Nuestros hijos. Nuestros hijos. A ver, pensalo bien. Pensá en tu infancia y pensá en tus hijos. Perdimos la infancia de nuestros hijos por elegir mal. Por no exigir. Porque seguimos escuchando pelotudos que dan discursos. Y a mí no me sirve que Macri la muestre a Antonia. Porque Antonia vive con custodia y va a un colegio caro. Y pobrecita Antonia nunca se va a enterar de lo que es la calle de verdad. De la misma forma que un montón de chicos que se crían en una burbuja de barrios privados. Y no se van a enterar de nada. Y eso, tampoco es hacerles un favor. Porque cuando salen a la calle de verdad, a la verdadera calle, tienen un shock que los manda prácticamente a terapia. Porque se encuentran en una calle violenta, que ellos no sabían que existía. Muchas veces me pongo a pensar, y yo insisto, la responsabilidad es con los chicos. Para nosotros ya es tarde. Para nosotros es tarde. Nosotros no podemos escapar de esta trampa de violencia. Lo único que podemos hacer es cuidarnos. Pero me pongo a pensar, si alguna vez me dedicase a la política, ¿qué haría? Porque uno tiene esas cosas. Y más de una vez me han tentado y más de una vez he trabajado en la comunicación de algunos grupos políticos. Nunca trabajé efectivamente en política. Pero me pongo a pensar, ¿qué haría? Trabajaría por la infancia. Trabajaría por la infancia. ¿Y sabés qué legado me gustaría dejar? ¿Sabés cuál es mi sueño? Que me gustaría que compartas conmigo. Quisiera a los chicos de hoy regalarles la infancia que yo tuve. Soy Martín Bermúdez y esto es Te Vas a Acordar de Mí. Si el estrés te vuelve loco Si estás todo el tiempo a mil Si quieres parar un poco Te vas a acordar de mí Una noche diferente Un momento para compartir Mañana cuando desventes Te vas a acordar de mí La fundación TESA institución no partidista que promueve la interacción entre argentinos y ciudadanos del Medio Oriente respetando la diversidad de opiniones creencias e historia tiene el agrado de informar la apertura de la inscripción al viaje Formadores de Opinión 2016 a realizarse en el mes de noviembre con destino Turquía Jordania, Israel y Palestina Para más información visitar www.fundaciontesa.org Bueno, muy buenas tardes nuevamente Las seis de la tarde y veintitrés minutos Un día agradable Mañana sea igual Cómo mata el viento norte cuando agosto está en el día decía Charlie y la realidad era esa Son tantas las cosas que a uno le preocupan pero la verdad que yo me siento en deuda con los chicos me siento muy en deuda con los chicos Buenas tardes Flor Aveluto ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes me agarraste justo que estaba por tomar agua ¿Cómo estás Martín? Por eso justamente te dije buenas tardes Buenas tardes Muy buenas tardes a nuestro invitado también muy buenas tardes a tu hijo y un placer como siempre volver a estar acá en el programa Muchas gracias Buenas tardes Ramiro Bermúdez Muy buenas tardes ¿Cómo va Martín? Ramiro Ahí está Rama para los amigos Claro Rama es su todo el mundo le dice Rama y aparte su nombre artístico Y buenas tardes un amigo de la de la casa Axel Delolio Bienvenido Gracias Martín por la invitación de nuevo El capítulo de hoy ¿De qué va? Multas Seguridad y o recaudación Vamos a hablar de eso en unos minutos pero este yo quiero primero que Flora Aveluto diga ¿Qué empresa nos acompaña en esta gesta gloriosa en la radio? Nos acompaña Asecuranza seguros de transporte de mercancías seguro de responsabilidad de caución recordá se escribe con doble S con K Asecuranza compañía de seguros consulta la web www.asecuranza.com Asecuranza una gran empresa argentina una de las cosas que siempre pasa cuando uno viene apurado y quiere tomar un café es que no llega porque no llegas a ningún lado te querés llevar un café en la mano no podés porque cuando parás en el café y decís me das un cortado para llevar no hay no te podés llevar la taza como la taza si no tienen vasos descartables ahora vasos descartables tienen que ser de polipapel ¿por qué? porque los vasos de polipapel no modifican el sabor del café y si hay una empresa que sabe de vasos de polipapel es TIES Sociedad Anónima si querés conseguir tus vasos de polipapel y ganar ventas en tu negocio que la gente se acostumbre a que se puede llevar ese buen cortadito ese buen café que vos preparás tenés que contactar a TIES Sociedad Anónima es muy fácil pones en google vasos de polipapel y te va a llevar a vasodepolipapel.com.ar o polipapel.com cualquiera de los dos sitios son los sitios de TIES Sociedad Anónima eso lo decimos en coro y ahí compras tus vasos de polipapel bueno Axel del Olio impecable arrancamos ahora vamos a sacar unos chispas dijiste vos querías meter acá el problema no, bueno porque vos asesoras gente en tema de tránsito asesoras municipios etcétera etcétera ¿no? pero yo digo siempre está la duda porque está esa leyenda de algunas provincias como Entre Ríos por ejemplo grandes ladrones entre Ríos bueno pum te sacan una foto y te dicen usted cometió la infracción de la T140 después tienen los tipos que yo conozco un caso un tipo que fue contrató un perito para periciar la exactitud del fotorradar de la autopista 25 de mayo comprobó que había una corrección de más menos 5% se gastó una fortuna mucho más cara que la multa pero era un tipo obcecado dijo flaco la multa está mal hecha te la voy a comprobar y la ganó un genio un genio que tenía tiempo de guita para hacerlo pero uno siempre está el asunto es que es lo primero que uno piensa y lo que está pensando toda la audiencia pero flaco cómo vas a cobrar esa guita pero vos estás loco y la realidad es que siempre hay ánimo recaudatorio y que yo tengo mis dudas y esto le aclaro a la audiencia en un ejercicio de honestidad absoluta que se lo planteaba a Axel Delolio antes del programa decía ¿sabes qué? yo tengo mis dudas de que realmente el impacto de levantar los valores de las multas genere mayor seguridad en el tránsito pero el que sabe es Axel así que podrá despacharse bueno a ver multas tenemos varios tipos de multas no es lo mismo la multa de una camionetita que está en Ceibas en el kilómetro 160 cazando bobos con un cartel de 60 kilómetros a 20 metros entonces vos venís con el auto a 80 y de repente te encontrás con el cartel de máxima 60 ¿qué hacés? clavás los frenos atrás viene un camión plum después terminamos con problemas esos tipos son unos ladrones o sea tenés que pagarlas esas multas no cuando esas multas están así no hay que pagarlas y ahora te voy a dar los datos técnicos del por qué no esos son tipos de multas después tenés los otros tipos de multas los que hacés adentro de una ciudad los que son a ver hablamos de estacionamiento ¿qué tenemos? las multas por mal estacionamiento en la puerta de un colegio o las que le pagamos 580 mangos se la carreo entonces viene la grúa y se lleva a los que invadieron 4 centímetros coma 5 milímetros el cordón amarillo o sea si vos estás llevándote ese coche y sos un ladrón de gallina digo claro ¿estás amparado por la ley? sí a ver a rigor de verdad estás amparado por la ley pero digo ¿estás promoviendo seguridad vial o estás recaudando? bueno bien habría que ver de qué manera están los contratos de STO y todo eso pero no nos vamos a meter en ese tema por cuestiones que no no tienen que ver digo ¿está bien la multa hecha? sí técnicamente sí colaboran en la seguridad vial y a ver si vos me sacás un vehículo de la puerta de un hospital te la banco ahora si me lo vas a sacar porque está 6 centímetros en serio sobre la línea amarilla y ahí ya lo empezamos a discutir ahí me parece que lo que estás buscando es plata y ahí sí estás buscando generar un comercio después tenés las otras multas digo si vos estás en un semáforo y a cada tipo que va a cruzar un semáforo en rojo le vas a hacer una multa bien hecha y cobrásela y cobrásela mucha guita pero cobrásela porque de nada sirve hacer 200 millones de multas y después no las cobras pero ahí permíteme permíteme que haga de abogado el libro semáforo rojo por supuesto pasar un semáforo rojo es una barbaridad ahora yo creo que el semáforo rojo debería conllevar dos elementos porque una cosa es pasar un semáforo en rojo y otra cosa es pasar un semáforo en rojo a qué velocidad pasaste el semáforo en rojo y te digo por qué porque hasta en la 9 de julio te afanan cuando parás en un semáforo vamos a poner que en la 9 de julio pares en un semáforo porque viene en bondi está el metrobús yo que sé pero hay muchos lugares de la ciudad muchas esquinas donde se sabe que frenaste y te roban frenaste y te repasen fue justo y en la avenida Córdoba entonces qué hacemos con eso si vos me decís el tipo llegó a la esquina semáforo estaba en rojo pasó a 10 kilómetros por hora porque no venía nadie o sea ¿entendés a lo que voy? yo te entiendo pero también te vamos aclaremos las cosas digo cuando yo me paro yo vuelvo a Ramos Mejía salgamos de Ciudad Buenos Aires vuelve de Ramos Mejía la verdad que parar a las 11 y media de la noche 12 de la noche sobre Rivadavia en Ramos digo no está copado vas a pasar en rojo y más de uno va a pasar en rojo ¿te van a hacer la multa? no no te van a hacer la multa a ver el intendente de Ramos o de esa zona digo ¿qué tendría que hacer? dejalo intermitente flaco Ciudad de Buenos Aires tiene 3.700 o 3.800 esquinas semaforizadas hoy de 12.000 esquinas que hay hay 3.700 3.800 semaforizadas se apagan muy pocos semáforos la verdad que son 150 170 semáforos los que se apagan no se dejan en intermitente el resto de los semáforos no sé a ver zona de Pompeya zona de Barracas no te vas a encontrar con un policía que te haga una infracción de tránsito ¿qué pasa en los semáforos que tienen una cámara? bien porque sacó la foto pasando el semáforo en rojo ¿cómo le explicas a la cámara que los pibes que estaban en la esquina no te gustaban? en línea general los semáforos las esquinas semaforizadas con las cámaras son esquinas donde tengas mucho flujo de vehículos porque no es un negocio no es negocio para ninguna empresa que coloque este tipo de aparatos ponerlo en una esquina donde pasen 15 autos por mes claro entonces te lo van a poner en lugares donde te van a pintar el piso de color rojo te lo van a poner con todas las crucecitas bien establecido cuál es el punto porque aparte las multas de los semáforos que están en los semáforos te marcan si cruzaste en rojo o si invadiste calzada para eso tenés que tener muy bien establecido cuál es la senda peatonal la línea de atención vamos a otro punto también yo sigo buscando invadiste calzada me quedo quieto te quedaste arriba de la senda peatonal paraste arriba de la zona de motos todo lo que vos quieras 19 horas avenida 9 de julio si me quedo quieto pido perdón y cuando me traen la multa se lo agradezco o sea no te voy a responder otra cosa que no sea eso porque es lo que corresponde a ver así pero enténdeme muchas veces sucede que tenés el tipo que pasa justo que frena que el tipo que pase que se queda eso le peló hay una realidad pero vos también tenés un semáforo en amarillo a ver vuelvo que pasa vos recién hacías una excelente crónica de la Mar del Plata de antes donde se vivía de una manera mucho más relajada yo soy marplatense vos lo sabés vivía hasta los 20 años 21 en Mar del Plata me cansado de correr en el barrio de las avenidas y que mi vieja me llame y me diga vamos a comer siendo las 7 y cuarto de la tarde se vivía relajado se vivía tranquilo hoy en día vivimos todos apuradísimos entonces estamos apurados cuando vamos caminando y estamos apurados cuando vamos en el auto yo vengo apurado cuando estoy en el auto entonces vengo en la avenida 9 de julio a 60 a 59 y medio y cuando veo el semáforo en amarillo que me da 3 segundos aproximadamente el 9 de julio yo quiero ganarle al semáforo acelerás acelerás entonces en vez de frenar acelerás entonces en vez de ir a 59 y medio vas a 62 no pero tenés el tipo a ver porque hay otra frenes que me lleve puesto que se vaya después en cana porque me lesionó a ver hay normas de tránsito no se la cobras al seguro si no se la cobras al seguro latigazo cervical el 70% de lo que pagó superintendencia de seguro históricamente en los últimos años es latigazo cervical son cosas incomprobables yo mañana te choco a vos en un vehículo y vos me decís ay me duele el cuello y vas al médico y le decís me duele el cuello y el médico te dice no tiene nada señor yo te saco tres palos verdes como tengo la cervical te saco un chal en Pinamar departamento en Miami pero me entendero que te digo si el seguro va a garpar porque le conviene pagarte el baúl antes que vos vayas y le digas ah bueno me dijo el abogado que te diga que me duele el cuello está claro que está la gente escuchando del otro lado y todo el mundo contestándote contestándome a mí vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos te vas a acordar de mí vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información a la provincia que hacemos entre todos llegaron las obras las obras que confirman que si se puede vivir mejor ampliando hospitales y jardines de infantes mejorando rutas haciendo todas las obras que necesitamos damos entre todos el primer paso para poder crecer sigamos haciendo entre todos porque entre todos podemos más ingresa en gba.gov.ar barra obras y conoce todas las que ya están en marcha buenos aires provincia entre todos podemos más ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ir que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en eco hd punto com punto ar eco hd punto com punto ar conéctate con nosotros twitter arroba eco medios mil dos veinte te vas a acordar de mí la fundación TESA institución no partidista que promueve la interacción entre argentinos y ciudadanos del medio oriente respetando la diversidad de opiniones creencias e historia tiene el agrado de informar la apertura de la inscripción al viaje formadores de opinión dos mil dieciséis a realizarse en el mes de noviembre con destino turquía jordania israel y palestina para más información visitar www.fundacion TESA punto org bueno volvemos estamos con axel del olio encendido el programa de hoy en las que hora dieciocho dieciocho treinta y siete minutos temperatura quince grados dos décimas está fresquito bajó bastante la temperatura y va a seguir bajando va a seguir bajando va a seguir bajando que empresa nos acompaña te vas a acordar de mi nos acompaña Asecuranza seguros de transporte de mercancía seguro de responsabilidad y caución recordá se escribe con doble S y con K Asecuranza compañía de seguros visita la web www.asecuranza.com una de las principales empresas de seguro de transporte de mercancía del mundo y la número uno de América y es Argentina y es Argentina bueno arrancamos ya empezamos a irnos para el lado de las camaritas y los radares y todo eso elemento que viste también da para discutir un montón depende del lugar depende de la provincia pero a ver lo de la provincia de Entre Ríos si ya es un folclore absoluto que todo el mundo la discute que entras en internet y te dicen no tenés que ir a verlo al doctor Pingul le mandas tan carta te metes en la página de Vialidad Nacional y te muestran te dan los modelos de respuesta de carta documento claro a ver todo lo hay yo les contaba fuera de aire hay varias empresas que se encargan al tema de la fotomulta que cierran convenio con algún municipio determinado entonces el municipio te da el membrete y la empresa se hace cargo de sacar ponerte el aparato sacar la foto mandarte la foto mandarte la foto a vos Florencia ¿no? si mandarte la foto a vos Florencia y a todos los registros donde esté el dominio del vehículo patentado a ver como los datos lo sacan del registro de la propiedad automotor puede ser que yo tenga un vehículo que nunca se hizo todavía el repatentamiento por el dueño antiguo entonces me la van a mandar a mí también la multa del tipo de un auto que yo vendí hace 15 años claro y esas cosas se suceden a menudo todo el tiempo patentes que no son tuyas ¿y con qué juegan los crápulas estos? porque hay empresas serias y de las que no a ver vamos a hablar de las que no primero ¿con qué juegan? con que hay una leyenda abajo que dice pago voluntario 50% de descuento 30% de descuento entonces a vos te llega una multa de un cativo en Córdoba y decís pucha yo no estuve en un cativo pero no importa y entonces te dicen bueno la multa sale 150 millones de euros si la paga hoy le sale 500 pesos y me decís no, no la voy a pagar y a los 10 días te mandan otra carta entonces te dice la multa sale 150 millones de euros y sabe que nos vamos a secuestrar a su mujer pero tiene la opción de pagar 550 pesos y hay mucha gente que en ese juego cuando llega la tercera cuarta carta simple agarre y que hace va y paga voluntario el 20% de las multas que ellos mandan se pagan voluntariamente entonces listo ya está si vos le estás regalando plata a alguien se acabó el juego ¿qué tenés que hacer cuando te vienen esos papelitos? los tenés que agarrar y quemar romper usar para el asado si la tinta no contamina digo no hay que hacer absolutamente nada ¿le vas a responder? no no le respondas ¿por qué? cuando a vos alguien te manda una multa de velocidad te tiene que notificar fehacientemente como dice la ley de que vos hiciste la multa y vos tenés que decir sí señor yo ya sé que hice la multa entonces me voy a... está demostrando que estás informado de eso ahora si vos nunca demostraste que estás informado vos podés presentarte a Andrés Juez y decir yo no yo vivo en ese lugar pero nunca me mandaron ninguna multa y ya está y se acabó por eso es importante no responderle arranquemos por no responder te mandan una multa de oncatigo y cuando digo oncatigo digo oncatigo te mandan una multa allá y no la respondas flaco ¿por qué? porque las cámaras siempre que vos pones una fotomulta una cámara para hacer fotomultas tenés que cumplir con tres requisitos básicos uno tenés que pedir la homologación en el INTI en la página del INTI vos tenés la cantidad de cámaras y cuáles están homologadas o no eso es uno después vos tenés que agarrar y hablar con si la ponemos sobre una ruta nacional vialidad nacional y si la ponemos sobre una ruta provincial con vialidad de la provincia entonces vamos a suponer que la ponemos sobre la ruta nacional número tres ¿con quién hay que hablar? con don señor vialidad nacional de ruta nacional número tres entonces ¿por qué? porque yo tengo que poner un palo en la ruta y como yo tengo que hacer una obra sobre la ruta le tengo que pedir autorización a vialidad nacional entonces ya tenemos el INTI primero que es el que me va a decir esto es un cinemómetro el aparato que mide velocidad está homologado y lo puede poner el segundo va a ser la vialidad nacional que me va a decir puede agujerear el piso o sea que tiene que estar habilitada por vialidad nacional tal cual ahí ya tenemos el segundo requisito y el tercer requisito es la agencia nacional que te tiene que dar lo que se llama una disposición de uso que es decirte bueno está bien dale dale para adelante si una empresa cumple con esos tres requisitos que hay nada más 14 radares en la Argentina sacándolos de Buenos Aires ¿no? pero los que están ahí en las rutas desperdigados hay 14 radares nada más que están homologados con esas tres con esas tres condiciones ¿dónde están? ¿en la ruta 2? no, no en la ruta 2 no, no los de la ruta 2 están bien en líneas generales te hablo de los que están fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires es 14 o sea que cuando vos te vas a Corrientes pasás por Colonia Liebi ¿entendés? y es una ruta que sale 12 kilómetros de tierra para adentro hay un cartel de 40 y una fotomunta ahí que dispara dispara y claro me decís ¿qué hay ahí en Colonia Liebi? nada entonces ¿cuánto pasás? a la velocidad del sonido 110 en la máxima supongamos que pasás a 110 flaco y escuchame una cosa ¿qué pasa? porque hay lugares donde está el aviso dice atención radar vigila velocidad controlada por radar es obligatorio por esos carteles en la provincia de Buenos Aires por ejemplo te tienen que avisar 500 metros antes que esos carteles están en líneas generales en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires o sea que si te sacan una fotomulta y no hay un cartel que diga atención a 500 metros fotomulta no te la pueden cobrar no te la podrían cobrar lo que pasa es que claro ellos con qué van a jugar vos vas un día a renovar la licencia o vendés el auto entonces vas y decís bueno sí está bien para vender el auto para sacar la licencia te saltó una multa en Chascomús podés no pagarla andás re a ver pero vos qué vas a hacer vas a ir a ver si está a 500 metros el cartel puesto de la fotomulta no no estamos de acuerdo la última renovación que hice del registro me costó unos cuantos mangos de multas justamente de la ruta 2 bien bueno sí las de la ruta 2 van a saltar siempre y bueno a ver entre Ríos Córdoba había una que parece que iba bastante fuerte pero pero no lo digas no lo digas porque queda fe no no bueno no iba a 200 viste pero parece que bastante fuerte por el valor que tenía la multa este bien radar fotomulta listo una de las herramientas todos los radares que hacen fotomultas están puestos ponele en las rutas y uno dice bueno de esta forma controlamos que la gente no corra demasiado ergo debería bajar la siniestralidad en esa ruta por el tema baja sensiblemente yo te voy a poner el ejemplo permítame un poquito de escepticismo no 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 te voy a nombrar con quien pero o sea conozco gente que trabaja con esto para estar en el ambiente y me ha tocado compartir algún viaje y estar en un municipio con gente sobre ruta 12 en corrientes ruta 12 un municipio de paso no un municipio muy grande muy pocos habitantes y la conversación que me toca escuchar y participar es el intendente o la intendenta en este caso estaba un poco triste porque había bajado sensiblemente la recaudación con respecto al año anterior habían recabado un montón de dinero con el tema de las multas y este último año bajó sensiblemente de 300 lucas a 40 perdón 15 a 20% falta de que la paguen o por falta de multas hechas calcular un 6% de pago de multas o sea de cobro los radares bien hechos tienen un 6-7% de cobro de multas o sea que la gente respeta cuando no está el radar o sea mantenemos ese 6-7% había bajado de 3 gambas y que pasa con esto que hay disculpame que pasó y no solamente bajo eso de los dos muertos que habían tenido el año anterior este año no tuvieron ninguno y de los accidentes que habían tenido de los siniestros que habían tenido sobre ruta porque es una ruta encima que pasa dividiendo el pueblo en dos de los siniestros que habían tenido ya no habían sido habían tenido algunos siniestros pero no habían tenido magnitud de romper todo eran choques menores porque ya la gente sobre todo los que viven cerca localidad de paso de un lado al otro ya saben que ahí tenés una multa a la entrada y a la salida del pueblo entonces cuando entran al pueblo bajan la velocidad la mantienen adentro del pueblo porque ya después no te da acelerar adentro claro obvio y cuando saliste tenés otra fotomulta autosivista a buenos aires la plata están esos paritos esos cosos largos que dicen control de velocidad que tienen una lucha ¿qué es eso? en realidad si hoy hay algunos que no les prenden ninguna luz otros que sí en el peaje de Dock Sud hay uno que sí prende que dice máxima 60 y yo lo paso a 57 o un poco menos pues 60 de velocímetro son 55 56 kilómetros por hora pero a ver no necesariamente tienen que funcionar todas las fotomultas las cámaras ¿pero eso te fotografían? algunas sí algunas no porque dice control de velocidad está viste que se te pone la barra de colores depende si se pone roja porque venís las chapas a ver sí podría sacarte una foto y mandártela siempre y cuando la cámara tenga la homologación tenga la autorización de la vialidad de provincia que evidentemente ahora cuando están apagadas las luces es porque no están funcionando ¿no? y supongamos ojo pueden estar funcionando también a vos lo que dice la ley de la provincia de Buenos Aires es que te tienen que avisar 500 metros antes que hay una cámara operando si a vos te lo avisan después fumátela en pipa no pero eso dice control de velocidad en el aparato pero antes no dice un pomo está bien entonces probablemente no al momento de tener que mandarte la multa no te la puedan cobrar técnicamente esto es así en provincia de Buenos Aires esto es así 500 metros antes te tienen que informar ¿hay un margen de tolerancia? no máxima 60 máxima 60 pero el margen es lo que te resta el velocímetro del auto tal cual como decías vos ahí tenés el margen si vos vas con el GPS y ves el velocímetro siempre el GPS te va a decir que vas a 60 y en el velocímetro vos vas a ver que la aguja del 60 está un poquito más adelante pero a veces lo que pasa igual es una cuestión o sea yo no manejo en ruta no manejo pero fui muchas veces con gente que sí maneja más allá de lo que tiene que ver con los radares y demás a veces lo que a mí me da la impresión es que como los carteles están como medio mal colocados porque de golpe te ponen un cartel que está permitido estar a 100 un cartel que dice zona urbana 40, 20 y vos decís a ver ¿cómo bajo? y a veces te pasás el radar es cuando ahí te agarra porque a veces te es imposible ahí está la trampa claro ese boom en el auto en el que estés puede que puedas bajar rápido o puede que no lo lógico sería que vos cuando veas el cartel a ver si las vialidades se comportaran de una manera honesta correcta lo que tendrías que hacer es que vos venís en tu auto a 110 por ejemplo en ruta 2 o 120 en algunas zonas de repente ves el cartel de 80 vos tendrías que soltar el acelerador claro desde que lo ves hasta 80 exacto entonces vos cuando vas frenando una vez que pasas el cartel de 80 porque tendría que estar medido digo tendría hay especialistas que para eso les pagan sueldos ¿no? claro si más adelante tenés uno de 60 se supone que vos cuando pasaste 80 por el cartel de 80 y seguís acelerando nada más no tocas el freno para el de 60 tenés que estar a 60 tal cual tendría que estar medida de esa tendría que estar de esa manera tendría ocurre y la verdad no nos vamos a poner a hablar de política eh o sí pero la verdad que el destrato que se le ha dado a toda la infraestructura avial vos pensá que Argentina tiene 40.000 kilómetros de rutas 41.000 y pico de rutas nada más que nacionales y 200.000 de rutas provinciales de todas las provincias es muchísimo otro dato que yo te puedo dar es solamente Argentina tiene 3.000 y pico de kilómetros de rutas nacionales de los 40.000 3.000 y pico de autovías y autopistas la característica de la autovía y la autopista es que uno va para un lado el otro va para el otro cada uno va por sus carriles tenés una división física en el medio no tenés cruces a nivel o sea son rutas seguras 3.000 kilómetros de los 40.000 nada más que 3.000 ¿sabés dónde están más de casi la mitad? el 44.000 y medio por ciento en una sola república en la república de San Luis mira entonces ahí vos entendés un montón de cosas a mí me ha tocado estar alguna esto es incomprobable lo que voy a decir pero me ha tocado estar en alguna conversación con algunos de estos muchachos que construyen han hecho obras aquí en Buenos Aires y me ha tocado estar en conversaciones donde decían da gusto trabajar en San Luis porque en San Luis el kilómetro de autovía sale un millón de pesos y el kilómetro de nación sale un millón de dólares época de David y Susana bueno el otro día le hacían a uno de los Rodríguez al Alberto no al Adolfo viste que son el Alberto y el Adolfo al Alberto nunca sabe cuál es cuál el otro día le decían le preguntaban el tipo decía nosotros somos sanos las rutas las hacemos buenas porque no a ver no sé dónde estará el afano viste porque todo el mundo lo viene y dice bueno en algo estás afanando viste todo el mundo lo piensa pero la realidad es que los tipos han hecho obras que están bien hechas en un momento se pusieron no quiere decir que los quiera de presidente de la nación no 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 pero estamos hablando de cuestiones técnicas pero he pensado más una vez che que prolijito está San Luis dan ganas es que hay mucha gente que visita San Luis yo no conozco que ha dicho lo mismo sobre San Luis decir que Dios atiende en Buenos Aires te juro que es para considerarlo una provincia bastante bien tratadita ahora y en términos de seguridad vial más allá de las autovías cómo está San Luis con temas de radarización no a ver en San Luis por ejemplo vos para que ellos puedan hacer una multa no tienen fotomultas como nosotros porque ellos te tienen que notificar por su propia ley de tránsito te tienen que notificar fehacientemente en el lugar entonces cuando te hacen un control de velocidad te podrían hacer un control con una pistola móvil y a 200 500 un kilómetro avisarte y decir tome llévese esto y la va a tener que ni apagar y te vamos a matar pero no tienen en sus rutas a ver el eje de San Luis no ha sido y no es por hablar bien de San Luis no ha sido construir rutas para cazar a vos recaudar la verdad que no se han peleado en su momento con vialidad nacional le dijeron yo voy a hacer mis rutas no te metas acá por 30 años no me dirijas la palabra entonces todo lo que se recauda en materia de peajes y demás por 30 años por haber hecho las rutas negociaron eso en su momento con vialidad nacional digo me parece que es una buena alternativa yo no consigo por ejemplo que a ver si mañana vos venís intendente o gobernador de la provincia de Buenos Aires y me decís flaco por 30 años no te voy a pagar un solo peaje pero me voy a hacer cargo de hacerte la ruta 3 flaco ¿dónde te tengo que firmar? la ruta 3 es una de las rutas más peligrosas que existen en Argentina el paso de las flores es uno de los puntos negros históricos ante Bahía Blanca donde se mata gente sí que la ruta 3 no haya sido nunca un proyecto de autovía es ingeniero guay o sea tenés puertos de la hostia y lo que pasa que la 2 luce mejor viste claro metemos 45 camionetas todas ahí ploteadas en la ruta 2 hacemos campañita hacemos campaña política plata naranja y ruta azul vos fijate yo hago miles de kilómetros por mes y te puedo asegurar que no me cruzo con camionetas de colores en Santa Fe tenés algunos operativos no les obliga pero después bueno pero es que Dios atiende en Buenos Aires Dios atiende en Buenos Aires y 200 kilómetros de la red y por qué no ponen en 400 en 400 está Punta del Este también en el radio en 400 kilómetros en Punta del Este es así viste en verano atienden en la costa uruguaya también hoy el tema de la cultura vial que es el tema del que hemos hablado un montón de veces sigue siendo uno de los principales factores o sea yo insisto las multas podrán tener un efecto positivo en algunos casos yo sigo insistiendo el espíritu puede estar muy bueno pero detrás hay un montón de tipos que imagino que hacen muchísimos negocios lo mismo que los tipos de las grúas por eso yo me acuerdo de relatos salvajes bombita es que la realidad la realidad es que vos lo miras al tipo y decís y lo tengo que entender lo tengo que entender le tengo que dar la razón ¿sabes que pasa Martín? no tenemos mucho tiempo y te voy a cerrar una idea más o menos concreta en Argentina nos acostumbramos a que cuando hay que trabajar en seguridad vial venga un mago y te diga listo bueno la seguridad vial se arregla con controles o la seguridad vial se arregla con cuatro charlas en un colegio o la seguridad vial se arregla con una campaña y me pongo el cinturón me pongo el cinturón a ver vamos a solucionar así la seguridad vial y no vamos a ser boludeces entonces si yo agarro y salgo una campaña y rompo el verano con me pongo el cinturón me pongo el cinturón y después no le doy continuidad en el tiempo porque el color político cambió o porque me pelé con YPF dentro de los mismos colores políticos la seguridad vial nunca va a ser una política de Estado claro entonces en la medida en que la seguridad vial no ataque los controles y las sanciones efectivas en serio la emisión de licencias de verdad y no las pantomimas que quieren hacer a cada rato diciendo vamos a unificar y que se yo cuando vos no tomas el colegio cuando vos no tomas la salud y todo eso junto y articulado lo que haces es política pues justamente mira ayer hacíamos una nota con la directora ejecutiva de la fundación Leer Patricia Mejale Lati que ellos han tenido tienen 3.000 rincones de lectura en el país una cosa más que interesante yo creo que todo siempre vuelve a lo mismo hables de lo que hables en Argentina cuando tenés que volver a lo basal que es la educación en todo sentido no están bien articuladas las políticas de educación en términos de justamente educación vial porque no está como contenido en algún colegio eso más allá de alguna charlita decir chicos jugamos pipí desde el año 1986 mira escuchá lo que te digo del año 1986 ley 23.348 ley reglamentada en el año 1988 1320 el decreto reglamentario lo digo por si algún funcionario tiene que buscarlo que se fije en Infoleg que están las leyes la educación vial es curricular tiene que darse en jardín de infantes primario o secundario lo dicen esas pequeñas leyes son 5 artículos está incorporado en el artículo 9 de la ley 24.449 de tránsito digo si alguna autoridad de tránsito la quiere leer está en el artículo 9 tienen poquitos incisos son 6 incisos y dice ahí que tiene que estar la educación vial ¿se cumple? no vos fijate y ya a ver llega un momento en que yo también me enojo bastante con esto se presentó un plan de movilidad segura y qué sé yo se contempló articular el plan de movilidad segura tiene 4 puntos dentro de esos 4 puntos de movilidad segura que digamos están pensando una movilidad segura infraestructura y qué sé yo ¿se contempló el tema de la educación articulándose? a ver ¿se firmó algún convenio con educación? porque si no se firmó convenio con el Ministerio de Educación no me chamuyen porque me están haciendo política entendés que volvemos volvemos al tema de que las llaves son los chicos ¿no? sin duda o sea el castigo es para los grandes la formación es para los chicos y te da un resultado inmediato a ver yo lo que te decía en esta ciudad de Corrientes bajaron las multas si yo mañana voy y saco los dos radares en 10 días pasan todos a 150 vueltas claro porque no le pudiste convencer al tipo de que se ponga el cinturón de seguridad para salvarse la vida en la medida en que yo no le pueda explicar y convencer a un pibe flaco ponete el casco porque si no usas el casco sabés que te vas a morir Gil en la medida en que el pibe no esté convencido de eso y se ponga el casco nada más para ir a cargar combustible no vamos a crecer nunca claro porque cuando saques el cartel de no te venden aptas y no te si no tenés puesto el casco Manuel Né sin casco ya está loco van a volver sin casco bueno pero eso tiene que ver justamente metérselo en el ADN formar a los chicos ya sabiendo que esto tiene que ser así a ver hay una cosa que a mi me llamó durante todos los años de carrera aeronáutica que tuve siempre me llamó la atención como podía ser que hubiese gente que se resistía a ponerse el cinturón en un avión o sea si un tipo se resiste a ponerse el cinturón en un avión imagínate en un auto y Ramiro te puede dar fe que yo antes de arrancar tienes el cinturón puesto tienes el cinturón siempre 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 y sé que se lo pone a ver le vengo rompiendo los quinotos desde que era chiquitito con el tema de los hijos pero sin embargo tenés el cinturón puesto porque de eso se trata cuidar a los chicos sí de eso se trata cuidar a los chicos y uno lo sigue viendo por más grandote y con barba que sean uno lo sigue viendo como chicos pero de eso se trata cuidarlos es decir o sea por eso no entiendo como corno fue que estrellamos el país en ese sentido pero lo que vos estás diciendo con respecto a la educación vial y a meter si es curricular muchachos déjense de bromar y métanla de una vez por todas volvemos siempre a lo mismo no cuidamos la infancia este país la Argentina es un país pedorro señores no cuida la infancia habría que poner un cartel bienvenido a la Argentina este es un país pedorro que no cuida a sus niños y punto es así Axel Delorio como siempre un gusto un placer gracias por la invitación gracias en serio siempre nos ilustras mucho y uno aprende todos los días un poquito con vos muchas gracias Romina Bonfriotti Romina Bonfriotti te aviso un saludo para el tipo metódico un tipo metódico no le habíamos mandado el saludo Flora Beluto conclusión del día la verdad super interesante la entrevista y da como para seguir hablando muchísimas otras cuestiones más como es el tránsito en la gran caótica ciudad de Buenos Aires en la provincia también muy interesante gracias Flora Beluto Ramiro Gormudes bueno la seguridad vial no es un tema para hacer política y estamos en un déficit de educación vial así que el problema hay que atacarlo desde la base desde la raíz y hoy en día la base son los chicos gracias Ramiro Gormudes te vas a acordar de mí y yo te digo que estás ahí del otro lado y no sabes qué hacer podés mirar a tus chicos podés mirar a los chicos de tu vecino podés pensar en tu infancia mirar a tus sobrinos mirar a los chicos con atención y darte cuenta de que todo lo que les pase a esas criaturas es responsabilidad tuya mía nuestra nosotros los ciudadanos mayores de edad los ciudadanos adultos somos los responsables de todo lo que le pasa a todos los chicos del país puede parecerte que no pero el pibe que se muere de hambre también es responsabilidad tuya y si vos no se lo exigís a los políticos vamos a seguir teniendo la infancia abandonada que tiene este país soy Martín Bermúdez y esto fue Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí conducción Martín Bermúdez con la participación de Fernando Apeseche y Eduardo Fasulino arte y diseño Paola Gregori operación técnica Gerardo Subirana locución Romina Monfrinotti o una producción de Live Rock Media para Ecomedios AM 1220 Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí